¿Qué es México se debata en una transición económica y política? México se debata en una transición económica y política, que se debata en adaptar el sistema al modelo neoliberal, así como a las nuevas políticas actuales. La doctora Imelda Ortiz nos habla de la unidad académica en economía, aquí en el estado de Zacatecas, así como de sus programas y el estudio económico en México. Acompáñenme. Bueno, primeramente mencionar que la unidad académica de economía tiene dos programas, que es la maestría en economía regional y sectorial y la licenciatura en economía. Cabe aclarar que el programa de la licenciatura en economía es nuevo, inició en el 2015, tenemos ya por egresar nuestra primera generación en diciembre del 2019. Es un nuevo programa muy enfocado a los métodos cuantitativos, a diferencia de los que tradicionalmente se habían dado. ¿Qué tiene de novedoso este programa? Pues que incluye toda una tira de métodos, de materias que fortalecen el conocimiento desde una perspectiva más medible para los problemas económicos. Iniciamos con dos cursos de matemáticas, luego dos cursos de estadística, posteriormente un curso de teoría de juegos que nos muestra el comportamiento estratégico de las empresas, hace un análisis muy detallado respecto a las estrategias que tienen los diferentes actores económicos en la economía, utilizando una serie de, ahora sí, de modelos matemáticos. También tenemos posteriormente dos cursos de econometría que nos ayudan precisamente a medir estos procesos económicos y posteriormente ya en las rutas terminales y sobre todo como optativas tenemos un tercer curso de econometría avanzada y otro de economía matemática. Cabe aclarar que el haber metido esta tira de materias desde el primer semestre hasta el final no significa que denostemos toda la parte analítica crítica que debe de tener los economistas, que denostemos la parte de la historia económica, claro que no. Al contrario, el conocimiento del economista debe de ser integral, conocer muy bien la historia económica, conocer muy bien los procesos sociales, conocer muy bien el contexto en el que se desarrolla el estudiante, pero saber medirlos. Es por eso que nosotros en nuestro nuevo plan de estudios consideramos que es muy importante, que era muy importante meter todas estas herramientas. Nuestra unidad fue fundada en 1964, surge inicialmente en el espacio físico de la unidad académica de Derecho por algunos maestros interesados en explicarse los problemas económicos del momento. Incluso algunos maestros, los primeros maestros que dieron clase no eran economistas, eran muchos de ellos licenciados en Derecho. Posteriormente se fueron trayendo economistas de otros estados, llegaron aquí economistas muy brillantes que le dio mucha fuerza a la licencia Tuna y pues hoy en día lo que tenemos para festejar estos 55 años, que estamos de manteles largos, haremos un congreso el día 16, 17 de mayo, que es un congreso internacional con universidades de otros países y con universidades de México, la UNAM, Guadalajara, Colombia, etc. Estamos trabajando conjuntamente este proyecto, es un congreso sobre ética profesional, responsabilidad social y enfocada al desarrollo territorial.